¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 pero el mar cuando la iba a bajar ya esta fui pero esta bien ocupado hay una mierda hay una mierda hay una mierda ¿cara? 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 ¡aléjimo! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay la verga! ¡Gracias! ¡Barros! y 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 Haciendo billetes por debajo de la ley Rápido subió, se agarró el poder En la cosa nuestra los caminos de temer La cárcel piso, les tocó aprender Y a nuestros son pocos los que aguantan sin ceder Firme al caminar, siempre demostró Que los sicilianos dominaban Nueva York Con Carlos el patrón, cuando él empezó Llegando contrarios, la noche va a comijón Cuando él falleció, pauló que el poder Pero con un cuantro yo no lo dejó crecer Es que fe de jefe, si impuso su ley Si no piso la cárcel, no El miedo de quedar tras la regla No todos pueden con él 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 Yo Everybody